Bueno, estamos en Bilbao, en el Ayuntamiento de Bilbao, con José Ballester, un ingeniero normal que ha diseñado nada menos que este barco eléctrico, 100% eléctrico, el Suoba. Aquí tenéis toda la referencia, muy interesante. Vamos a poder ver luego, darnos una vuelta y cuéntanos, primero, qué cuesta un barco, qué kilovatios hora puede acumular, a qué velocidad se puede mover, permisos para conducirlo. ¿Qué es el Suoba 4.9, José? Bueno, pues este es un barco 100% eléctrico, tiene un motor que puede ser de 2 kilovatios o de 4 kilovatios, entonces no pueden las necesidades de cada uno y se alimenta con baterías que pueden ser de plomo o pueden ser de límite, o sea, todo es al gusto del consumidor según su plan de navegación. En este momento las baterías son de? Estas son de plomo, son de plomo, sí, porque es la peor potencia para el barco, con las baterías más pesadas y aún así con todo este peso, casi que 10 kilovatios, de baterías de plomo, el barco está colocado para transportar a 7 personas, incluyendo una silla de ruedas, lo cual, este es el segundo punto, la segunda característica fundamental y diferenciadora de esta embarcación, que es, por un lado es eléctrica, y por otro lado es aquicina. Eh, tiene una capacidad total de 20 kilovatios hora por metabas, José? Sí, estas baterías, este banco de baterías son 21 kilovatios hora. ¿Y en miñón litio pueden ser más? La vibración necesitas, no hace falta tanto. No hace falta tanto, es más eficiente, no se ve dónde están las baterías. No, diría, el centro está en un lugar protegido, más bajo, sencillamente para que dé más estabilidad, y también protegido para que la firma no esté aquí, y no se ve en el excepción, claro. Eh, ¿por qué precio se vende? Este, este es un bote eléctrico que se puede vender, una barca, un barco eléctrico que se puede comprar ya. Este barco, es un barco que está de la comercialización, o sea, no es un prototipo, no es una idea, no aceptándolo, esto está ya en fabricación en serio, y el precio de salida al mercado es de 20 mil euros, el precio del barco, tal y como lo ves, está listo para navegar. Eh, no hace falta permiso de patrón de embarcación y nada, absolutamente. Sí, tanto por su tamaño, que es 5 metros de eslora, como por la potencia, menos de 15 caballos, eh, bueno, las autoridades, eh, no exigen ningún tipo de titulación para el mercado. El políquimo se transporta, a pesar de lo ancho que parece este catamaran, se transporta por carretera, con un transporte un poco especial, que también, supongo que podéis comercializar, o sea, espalda, ¿no? Eh, sí, sí, unidad nada a su manga, que es un poco inferior a los 2,55 metros máximos que permite la DGP, el barco se puede llevar por carretera sin necesidad de ningún permiso especial, no hace falta un remolque preparado, que nosotros ya tenemos diseñado, claro, y que se podría vender también. Entonces, cualquier persona con un coche hombre que tenga un poquito de potencia, claro, porque su barco ya ha pesado, pues, eh, lo puede mover tranquilamente, sí. ¿Lo has traído, Miguel? ¿Desde dónde? Desde Alí, desde Campados, que es donde está el astillero. Campados, sí. Un día lo echamos al agua en el marítimo, que nos han ayudado mucho, y... y tuve el placer de navegar... ¿El museo marítimo de Bilbao? No, no, el marítimo de Labra. El marítimo de Labra, sí, sí, el marítimo de Labra. El placer de... Qué maravilla. Luego tendrás que ir hasta allí también, porque ahí está el remolque. ¿A qué hora vas con él? Te acompañamos en ese recorrido, si es posible, aunque ya lo tendrás lo prometido. Lo tienes totalmente comprometido. Muy bien, pues, muchas gracias. José, nos dejamos con esta imagen. Las torres de Isosaki y el Katamara. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. La flor está aquí. Vamos a ver. ¡Gracias!